Quererte fue una estupidez total Pasó más allá del bien Quiero que me reconozcas Que tenías una relación con Nicolás Que Nicolás y tú eran amantes Lucía es tu hijo Y tú no sabes las cosas Olvídate de mí De mis hijos Y olvídate de mí Sé que fui Ingenuo y me sentí Colgando mariposas en el cielo Y hoy estoy temblando al ras del suelo Fui ingenuo y devolví Mi aire y hoy la vida es un desierto Por amarte a corazón abierto Intentaré reconstruir mi paz Que amar tus besos no mirar atrás Te di mi oxígeno, mi voz Te juro que no irá a ser Crees Un mundo parados Hiciste que Creyé en ti Y después No me apartes de ti Por favor Sé que fui Ingenio, ahí me sentí Colgando mariposas En el cielo Y hoy estoy temblando Al ras del suelo Fui Ingenio, ahí te volví Y ahí de yo Y la vida son de ciegos Por amarte a todos Porque sí voy a celebrar La noche mejor eso Pero voy a morir Ya no Sé que fui Ingenio, ahí me sentí Colgando mariposas Colgando mariposas En el cielo Y hoy estoy temblando Al ras del suelo Fui Ingenio, ahí te volví Mi aire, yo y la vida Eres un desierto Por amarte a corazón abierto Pero, Chanti Porque por siempre La rapidez Oh, yo y la vida Oh, yo y la vida Muuu